Con el objetivo de promover y planear estrategias que detonen la actividad y productividad del campo oaxaqueño, se inauguró el primer encuentro empresarial del Consejo Estatal Agropecuario de Oaxaca, CEAGRO 2015. Durante este encuentro empresarial, Rodrigo Trujillo Romano, presidente del Consejo Estatal Agropecuario, indicó que a nivel nacional Oaxaca ocupa el décimo lugar en productividad agropecuaria. Sin embargo, dijo, aún falta mucho por hacer. Hizo un llamado al gobernador Gabino Cue, a el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura, Jorge Carrasco Altamirano, que atiende en el sector agroempresarial, el cual ha posicionado a Oaxaca como una entidad altamente productiva. Pidió una agenda puntual para atender temas como la productividad y estrategias para detonar la productividad y actividad económica del campo en Oaxaca. Enfrentamos, por tanto, el reto de mejorar el rendimiento de la producción agropecuaria, ser competitivos ante los bajos precios internacionales de muchos productos y estar preparados para las eventualidades climáticas, factor que muchas veces determina el éxito o el fracaso de nuestros proyectos. Estos y otros retos son la razón de ser del Consejo Estatal Agropecuario de Oaxaca. Solicitamos a nuestro gobernador que en la última etapa de su administración otorgue una atención especial al sector agroempresarial en todo su conjunto, con lo que se sentará un precedente histórico de atención hacia uno de los sectores que mayor crecimiento le ha representado al Estado en los últimos años y que cuenta con todo el potencial para posicionarlo como una entidad verdaderamente productiva, capaz de mitigar múltiples problemas sociales como la migración, la marginación, capaz de generar riqueza para el empresariado, para la sociedad e incluso ingresos para el mismo gobierno del Estado. La atención que los empresarios solicitamos del gobierno del Estado es la generación de una agenda puntual con las dependencias con injerencia en nuestro sector. Requerimos abordar los problemas más sensibles de nuestras empresas, como es el incremento de la productividad, resolver problemas de comercialización y de financiamiento, mejorar el procesionamiento local, nacional e internacional de nuestros productos. Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura, Jorge Carrasco Altamirano, destacó que este primer encuentro empresarial del Consejo Estatal Agropecuario de Oaxaca, CEAGRO 2015, permitirá revisar las políticas actuales e impulsar sectores de mayor potencial productivo y económico de Oaxaca. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.